Lo que viene para ti los siguientes 3 días. Mira lo que las cartas me dicen para la primera semana de este nuevo año 2024. Espera hasta el último día para recibir noticias que llevas meses esperando. Día 1, hoy te espera algo realmente especial y positivo. Parece que el universo está de tu lado y te tiene una sorpresa que te va a llenar de alegría este nuevo año. Puede ser un regalo inesperado, una muestra de cariño de alguien cercano, o algo que te haga sentir muy bien. Mantente atento, porque la felicidad está a la vuelta de la esquina. Lo más importante es que esta sorpresa te hará sonreír y sentirte feliz. Disfruta de este día lleno de expectativas y deja que la emoción fluya. Día 2, hoy vas a enfrentar un desafío, pero no te preocupes, estás lista para superarlo. El universo te está poniendo a prueba para demostrar tu fortaleza y capacidad de adaptación. Puedes encontrarte con obstáculos en tu camino o tener que tomar decisiones difíciles. Sin embargo, recuerda que cada desafío trae consigo una oportunidad para aprender y crecer. Confía en ti mismo y en tus habilidades para encontrar soluciones y seguir adelante. A veces, los días difíciles nos muestran lo fuertes que somos y nos permiten alcanzar metas más altas. Día 3, el universo te brindará una magnífica ocasión para crecer y prosperar. Podrías recibir una propuesta para firmar un contrato que beneficiará a tu negocio o carrera profesional. Esta circunstancia te llevará a un nuevo nivel de éxito y reconocimiento. También es posible que te lleguen noticias sobre una futura vivienda que llevabas buscando el universo te indica que estás listo para avanzar y ha preparado para ti un camino lleno de posibilidades y logros. Aprovecha esta oportunidad con confianza y valentía y recuerda que mereces toda la bondad que llega a tu vida.